Listo, nos falta, aquí en este video nos falta empezar a escribir, a crear una opción de menú para el cierre de sesión. Listo, entonces, a ver, el nombre será MNU, cerrar sesión, entonces el texto será cerrar sesión. Hay forma de agregar un separador, a ver, se puede colocar aquí, queda bien así, sí, se ve bien. Entonces, a ver, guardemos a este elemento, le agregamos el evento ActionListener, nos dirigimos hasta IntelliJ IDEA. Aquí, donde tenemos cambios pendientes de hacer cómica. Listo. Y básicamente lo que haremos es, a ver, hay una opción que se llama Menú Habilitares. No. Aquí existe una función que se llama MostrarMenú. Entonces, desde aquí vamos a decir DeshabilitarMenús. Esta función no existe. Bueno, antes de crearla, escribamos aquí, Opción de Menú para Cierre de Sesión. Control-Enter, Control-P. Listo. Creemos la función DeshabilitarMenús. Es una función Private. Agreguemos el Javadocs. Deshabilita los menús de la aplicación. Aunque, a ver... Tenemos MostrarMenús. MostrarMenús puede recibir True. Para que habilite, o sea, para que el estado quede inhabilitado, que quede True. Entonces, no sería necesaria esta función. A ver, MostrarMenús. Agreguemosle la documentación a esto. Deshabilita, habilita... O deshabilita los menús. Entonces, tiene un boolean que diga Estado. Y va a ser... Bueno, coloquemos ese parámetro aquí. El valor que tenga... Cada una de las invocaciones de SetEnable. Aquí sería Estado. Queda más práctico así. Entonces, ahora sí, nos vamos acá. Aquí sería MostrarMenús. False. Y... Gestor Lavandería. SetEmpleadoActual, que quede Nul. Y un mensaje que diga Sesión Cerrada correctamente. Un mensaje informativo. Queda de esa manera. Ok. Entonces... Un cómic que diga Cierre de Sesión. Ok. Y ahora... Podríamos realizar una prueba. Aquí está la ventana. Archivo. Iniciar Sesión. Y escribimos... Y escribimos... Iván arroba mail... Pun... Mail... Punto cebo. Y la contraseña es... Iván... Iván M... 2K23 asterisco barra creciente. Iniciar Sesión. Ok. Se habilitan los menús. Y podemos cerrar Sesión. Ahí quedan deshabilitados. Podríamos agregar lo siguiente. Que Iniciar Sesión quede deshabilitado cuando se inicia Sesión. ¿Sí? Y... Y que Cerrar Sesión se habilite. Que se alterne el estado de esos componentes. Entonces... A ver... ¿Cómo le hacemos? Cuando se cierre Sesión... A ver... Ubiquemos la función... Que se llama... Mostrar... ¿Está en orden alfabético? Mostrar menús. Entonces... El MNI... Eh... ¿Dónde está el de...? Vamos a ubicarlo así. MNI. Iniciar Sesión. Voy a dejarlo como variable global. Entonces... Clic derecho. Refactor. Eh... Introduce Fiel. Control. Al. F. Tal cual como está ahí. Y... Lo mismo... Hacemos para el menú de... Eh... Cerrar Sesión. Control. Al. F. Y ya está. Entonces... En la función Mostrar menús. Decimos aquí... MNI. Entonces... Cuando... A ver... En este caso... Se invierte... El valor... Si queda bien... Porque... Iniciar Sesión... Queda deshabilitado... Si es true... Es decir... Cuando se inició Sesión. Y... Cerrar Sesión... Queda... A ver... MNI... Set... Enable... Estado... Invierte... El valor... Claro... Al principio... A ver... Mostrar menús... Básicamente... Básicamente... Alterna... El estado... De ambos... Si es true... Se vuelve false... Y si es false... Se vuelve true... Podríamos probar eso... Ejecutamos... Listo... Entonces... Archivo... Bueno... Cerrar Sesión... Antes... 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 Debe estar... Deshabilitado... Y eso... Eh... Lo logramos aquí en la interfaz... A ver... Este... Cerrar Sesión... Lo dejamos... Deshabilitado... Esperemos a que... Se ejecute nuevamente... La aplicación... Aquí está... Archivo... Iniciar Sesión... Iván... Arroba... Mail... Punto... Co... Pegamos ahí... La contraseña... Listo... Eh... Pero... El de... Cerrar Sesión... A ver... Se pasa... True... Se vuelve... False... No tiene sentido... Entonces... Lo que sí podemos hacer... En este caso... Es averigua... Invertir... El... El... El estado actual... Es decir... MNI... Iniciar Sesión... Is... Enable... Si es... False... Se vuelve... True... Y si es... True... Se vuelve... False... Ya... Gracias... Al uso... Del operador... De negación... Lógica... MNI... Iniciar Sesión... Tan... Este es el de Cerrar Sesión... ¿Por qué no? Así... ¿Por qué esta variable... No la reconoce? A ver... MNU... Cerrar Sesión... No... Es... MNI... Menu... Item... No es un menú... Es... Una opción de menú... Creo que ahí ya... Invierte el valor actual... Alterna... Ok... Entonces... Una vez más... Archivo... Iniciar Sesión... Iván... Arroba... Mail.co... Aquí está la contraseña... Se inicia Sesión... Entonces... En la opción de menú... Iniciar Sesión... Queda... Deshabilitada... Mientras que la de Cerrar Sesión... Después... De Iniciar Sesión... Cuando la... Cuando el inicio de sesión... Es satisfactorio... Este queda habilitado... Pero... Si cerramos sesión... Esta se cierra... Y ahora... El estado... De Cerrar Sesión... Que antes era True... Queda... En False... Queda deshabilitado... Y se alterna... El estado... De Iniciar Sesión... Vale... Cuando damos clic... En el botón... De Cerrar... El de la ventana... La aplicación se cierra... Sin preguntar... Mientras que si damos clic... En Salir... Pregunta... Queremos... Hacer lo siguiente... Eso... Lo haremos... En el siguiente video... Queremos que... Pregunte... Cuando... Ocurre... El evento... De Cerrar... Ventana... Listo... Dejamos... Hasta aquí...